Antes vamos a enlazar nuevamente, me dicen, con Yesenia Chapeta desde el Palacio de Miraflores, información de última hora, adelante. Nuevamente, gracias por el pase, Luis. El Consejo de Ministros número 71 acaba de concluir acá en Miraflores, pero para ofrecer detalles de los temas evaluados, de los temas conversados y de las decisiones tomadas, damos la palabra al Vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. Sí, muchas gracias. Gracias. Todavía no son las 7 de la noche, hemos estado reunidos en Consejo de Ministros, hemos estado analizando, bueno, muchas de las políticas estructurales del Presidente Maduro, todas, por supuesto, marcadas en el Plan de la Patria del Comandante Hugo Chávez. Estuvimos haciendo una revisión de nuestras misiones y grandes misiones, por ejemplo, que avanzan con mucha fuerza, garantizándole el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a la recreación, a la vida, a los hombres y mujeres de esta tierra amada. Y, por supuesto, también hicimos una reflexión como equipo de trabajo del Presidente Maduro, su equipo de gobierno, del gobierno chavista, del Presidente Maduro, sobre todo el análisis que el Presidente está llevando adelante, con las evaluaciones que se han hecho, ministerio por ministerio, con sus entes adscritos, y que el Presidente ha denominado el sacudón, la revolución dentro de la revolución en el Estado, en el Poder Ejecutivo, y hemos decidido, como equipo de trabajo, bueno, poner vicepresidentes y ministros, todos en conjunto, vicepresidentes, ministros y ministras, nuestros cargos a la orden del Presidente Nicolás Maduro, para que él tenga la más absoluta libertad para tomar las decisiones que tenga bien tomar en cuanto a la reorganización del gobierno, la reorganización del Poder Ejecutivo, de los ministerios, de los procesos, sobre todo en estas evaluaciones que se han hecho. Hemos analizado con el Ministro de Planificación y con cada Estado Mayor de cada uno de los ministerios y sus entes adscritos los procesos, los problemas con el burocratismo, en algunos casos, el exceso de trámites, la necesidad de acelerar al gobierno electrónico, la necesidad de tomar algunas decisiones importantes en la lucha contra la corrupción, el análisis, pues, de todos los procesos en el Estado. Ya el Presidente Maduro cuenta con una serie de insumos, y esperamos que en las próximas semanas, bueno, haga los anuncios procedentes, y su equipo de trabajo, pues, ha tomado esa decisión, este gesto revolucionario, por supuesto, en acuerdo con el Presidente, de con absoluto desprendimiento poner nuestros cargos a la orden del Presidente Nicolás Maduro para que haga todos los cambios que tenga que hacer para ser más eficiente la gestión del gobierno, pero más eficiente desde el punto de vista socialista, más eficiente garantizándole al pueblo su bienestar, su felicidad, su salud, su educación, su vivienda, su desarrollo espiritual, intelectual, el desarrollo, pues, de una patria en revolución. Estuvimos también revisando toda esta fase de lucha contra el contrabando. Ahora mismo vamos a reunir a la Comisión Nacional contra el Contrabando que juramentó el Presidente la semana pasada, será la segunda reunión, estamos estructurando el plan sistémico que abarca todas las variantes posibles que hemos detectado, y debemos reconocer, el general en jefe padrino debe estar llegando del Estado Zulia, donde estaban tomando acciones hoy, destruyendo trochas, donde los productos venezolanos pasaban al otro lado de la frontera con cierto nivel de impunidad, debemos reconocer que hemos encontrado mucho más de lo que nos imaginábamos, que en el terreno, en esta nueva fase, con la ayuda también del gobierno colombiano, de los puestos binacionales de comando y control contra el contrabando, bueno, el fenómeno del contrabando va mucho más allá de lo que habíamos previsto, de la información estadística que teníamos, y esto merita que tenemos que ser mucho más contundentes, que tenemos que ser mucho más rigurosos en las medidas y en las políticas al respecto. Vamos a seguir recorriendo el país con los miembros de esta Comisión contra el Contrabando, instalando las comisiones estadales, donde los gobernadores y gobernadoras de los estados fronterizos, así como todas las instituciones responsables, y el vuelo organizado con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, son los responsables de llevar adelante a nivel estadal las políticas que desde el nivel central el presidente Maduro está diseñando. Vamos a seguir en esta lucha implacable. Si usted por allí, querido compatriota, ha escuchado algún vocero de la oposición de la derecha criticando esta lucha contra el Venezuela, diciendo que no hacía falta restringir el desplazamiento en algunos horarios en la frontera, bueno, eso seguramente es porque ese vocero o esa vocera tiene intereses directos con alguna de esas mafias del contrabando que quieren desestabilizar nuestra economía o porque quiere que siga usted teniendo problemas para adquirir los productos que con tanto esfuerzo las redes públicas de la revolución, bueno, han importado y están produciendo en Venezuela que con tanto esfuerzo los productores venezolanos, privados y público, están llevando adelante su trabajo y bueno, y sencillamente los productos se van a un destino distinto al venezolano, distinto al anaquel de su supermercado, de su abasto, distinto a la mesa y al alimento de sus hijos. Esa es la oposición que tenemos, que ni siquiera se suma de manera solidaria, de manera nacionalista a una lucha central como esta contra el contrabando, pero nosotros en revolución y con el presidente Maduro al frente seguiremos luchando y seguiremos llevando adelante esa gran operación contra el contrabando en este momento que ya debe ser una política de carácter permanente e irreversible que haga que el contrabando pase a ser un mal recuerdo en Venezuela. Por supuesto, este es el agosto de la diversión, de las vacaciones, de la recreación, estuvimos analizando con los ministros del área social, con los ministros de la juventud, del deporte, bueno, del turismo, todos los planes que hay en turismo social, el desplazamiento de los venezolanos y las venezolanas, bueno, a pasarla bien pues con sus hijos que están de vacaciones. Estuvimos ya también previendo el septiembre, bueno, la educación, la vuelta a clases, las ferias escolares de útiles escolares que la revolución está organizando. Estuvimos toda la tarde o estas horas reunidos con mucha paciencia viendo cada una de las políticas y le reiteramos a nuestro pueblo que estamos como equipo revolucionario chavista del presidente Nicolás Maduro las 24 horas trabajando para garantizar el cumplimiento de lo que está contemplado en nuestra constitución y en el plan de la patria. Plan de la patria que es ley de la república, plan de la patria que tiene las metas y objetivos históricos, estratégicos, nacionales para llevar cada día más y para construir en conjunto como sociedad aquel sistema que nos brinde la mayor suma de felicidad posible. Ese es el resumen de este consejo de ministros e insistimos como equipo de trabajo hemos puesto el cargo a la disposición al presidente Nicolás Maduro para que tome las decisiones en la reorganización del poder ejecutivo, en la reorganización del estado revolucionario en los próximos días. Muchas gracias, muy buenas noches.